¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo una impactante noticia, ya que sí, después de tanto tiempo de espera, creo que más de un año, finalmente tenemos nuevas noticias con respecto a la tercera temporada de One Punch Man, que como dije, ya estaba confirmada, pero hasta el momento creo que lo único que teníamos era una sola imagen. Pero en esta ocasión, finalmente se ha confirmado el estudio de animación, además de que también tenemos un pequeño teaser. Por lo cual, como ya les había comentado, cuando tuviéramos noticias oficiales, les estaría comentando todo al respecto, y así es, el momento ha llegado. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, directamente se nos ha confirmado que el estudio de animación que se encargará de la tercera temporada de One Punch Man, es nada más y nada menos que JC Staff. Así es, los mismos que se encargaron de la segunda temporada. Sé que esta noticia a algunos les gustará y a otros no, ya que la segunda temporada sin duda tuvo opiniones divididas. Debido a que creo que para muchos no cumplió nuestras expectativas, sobre todo después de que Madhouse dejó la vara tan alta con la primera temporada. De cualquier manera, lamentablemente, los rumores de que Mapa se encargaría de esta tercera temporada, pues eran esos, solo rumores. Debido a que ahora sí, de manera oficial, se nos confirma que JC Staff se va a encargar de todo. Y bueno, como ya les mencioné, a mí sí me habría agradado tal vez el hecho de ver a Mapa encargándose de esto, ya que a pesar de los problemas que tiene con los animadores, a final de cuentas normalmente entrega un producto impresionante. Pero bueno, hay que aceptar lo que tenemos. De cualquier forma, a pesar de que la segunda temporada tuvo sus críticas, personalmente creo que también fue algo buena. Como dije, no alcanzó el nivel de la primera temporada, pero tampoco podríamos catalogar como que fue un malánime. A mi parecer, cumplió a medias. Obviamente, también, algo que hay que tomar muy en cuenta, es que sin duda alguna, el manga de One Punch Man es una verdadera obra de arte. Por lo que para representarlo en anime, es extremadamente complicado. Sobre todo por los escenarios y peleas que se muestran. Así que hay que comprender que es muy difícil que se logre representar a la perfección todo lo que vimos en el manga. De cualquier manera, parece ser que la tercera temporada ya se encuentra cerca. Aunque algo que sí debo decirles, y me dejó muy sorprendido, es que a pesar de que técnicamente parece que el estreno ya está cerca, realmente todavía no sabemos cuál será la fecha de estreno. Honestamente, me gustaría que el estreno ya se llevara a cabo en las fechas de abril, pero como dije, el hecho de que no nos hayan dado una fecha, me parece una muy mala señal. Ya que podría implicar que el anime todavía no se encuentra listo. Por lo que si somos muy positivos, yo creo que el anime podría llegar en la temporada de invierno u otoño. Tal vez por los animes que se estrenan en octubre. Esa es mi suposición. Sobre todo, como dije, porque no tenemos una fecha confirmada. Por otro lado, también con el anuncio se estrenó un pequeño teaser donde se muestra lo que se va a venir en esta tercera temporada. Ya que como muchos sabrán directamente, gran parte de la temporada se va a enfocar en Garou y también en el comienzo del combate contra la asociación de monstruos. Pero directamente lo que se nos deja ver en el teaser es el enfrentamiento de Garou contra Royal Reaper y Boot God. Una batalla que sin duda alguna es bastante brutal. Eso sí, algo que debo reconocer de este teaser es que parece excelentemente animado. Además de que también al hacer un acercamiento a Garou este se ve completamente brutal. La verdad es que si así fuera la mayor parte del anime yo creo que estaría bastante satisfecho. De cualquier manera, por lo que he visto, al parecer este teaser es preanimado. Es decir, simplemente fue animado para la promoción. Pero directamente no forma parte del anime. De cualquier manera, el hecho de mostrar un teaser con esta calidad es el reflejo de que JC Staff va a tratar de hacer su mejor esfuerzo. Además de que también hemos visto buenos trabajos de este estudio. Como dije, no a la calidad que tal vez habríamos deseado, pero tampoco es tan malo. Además de que creo firmemente que si este estudio se pone las pilas, realmente tiene una mina de oro con One Punch Man. Pero bueno, ya veremos cuál es el resultado de todo esto. Por otro lado, otra cosa que quería agregar es que directamente lo que vimos en el teaser prácticamente creo que va a ser del primer episodio. Debido a que todo se enfoca directamente en la continuación de lo que vimos en el último episodio de la segunda temporada. E independientemente de esto, hasta ahora siguiendo los pasos del manga parece ser que cada temporada de One Punch Man está adaptando alrededor de 8 volúmenes de manga. Por lo que si seguimos por esta línea directamente, la tercera temporada tendría que estar adaptando hasta el volumen 24. Algo que me parece extremadamente lógico debido a que en este volumen número 24 veremos la pelea de Saitama contra Orochi. Por lo que particularmente me parece una excelente manera de cerrar esta tercera temporada. Creo que algunos ya habían hecho un cálculo al respecto, pero sinceramente este me parece el cálculo adecuado. De cualquier forma, ahora sí ya con todo esto dicho, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Realmente esperaban que Mappa se animara a tomar esta tercera temporada y qué tal se sienten con la confirmación de que JC Staff se va a encargar de todo. La verdad es que yo sin duda alguna tengo mis dudas, pero elijo tener fe. Además de que este teaser me ha gustado mucho, tiene muy buena calidad y parece que el estudio sabe en qué está parado, es decir, en uno de los animes y mangas más populares que hay actualmente, por lo que es una gran oportunidad para ellos y obviamente para nosotros si es que lo hacen bien. Pero bueno, ahora sí, déjenme todas sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!